Bueno señores ya estamos de vuelta nuevamente por acá por su canal de YouTube Nelson Ramírez H. Y ya vamos a comenzar hablando sobre los amigos y las amigas del signo de Géminis. Vamos a ver Geminiana, vamos a ver Geminiano que es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual las cartas se conectan con usted el día de hoy. Geminiana, Geminiano si por alguna razón, por algún motivo, por alguna circunstancia quieres realizarte una consulta personalizada en lo que tengas la oportunidad comunícate conmigo a través, escúchame bien, a través de mi número de contacto, de mi número de WhatsApp, más 1-917-982-6361. Vamos a ver que nos dicen las cartas del tarot. La primera carta, la carta de las estrellas. Aquí nacen los sueños, las esperanzas. Aquí nace la luz, el poder de los ángeles, los arcángeles, los serafines. Aquí nace la espiritualidad. Aquí nace la concepción de la vida. Aquí nace la concepción de un proyecto. Yo te voy a decir, amiga y amigo del signo de Géminis, que te hacen una etapa en tu vida donde en cualquier momento vas a desarrollar una idea, vas a desarrollar un proyecto. Siento que hay algo que te está conectando con tu imaginación, con tus deseos, con tus anhelos y siento que algo se te va a cumplir. Es más, la carta de las estrellas dice. Prepárese, Geminiano, Geminiano, porque algo maravilloso, algo hermoso hoy llega a tu vida. Hoy la bendición de Dios, del Espíritu Santo, de los arcángeles, de los serafines va a llegar a tu vida. La carta de las estrellas dice. Lo imposible se hace posible. La carta de las estrellas. Te está indicando que no te preocupes, que en cualquier momento eso que tanto anhelas, eso que tanto quieres, ese proyecto, ese trabajo, ese negocio, esos papeles, esos documentos, la esperanza es lo último que se pierde. Y esta carta dice, llénate de enfoque, llénate de sabiduría, llénate de paciencia. Es más, la carta de las estrellas, la meditación, el Tai Chi, la yoga, la sanación, la conexión con Dios y con tu espíritu. Es esa parte bonita del mundo espiritual. La carta de las estrellas acompañada con el haz de basto. Hay algo, esta carta habla, me parece que tienes que hacer alguna evaluación. Mira, por ejemplo, la carta de las estrellas con el haz de basto, habla que en la parte laboral, me parece que la empresa, la compañía, va a mandar a hacer un análisis de los precios. O va a mandar a hacer un inventario, va a cambiar el rubro, van a incrementar, me parece que a nivel laboral se va a incrementar algo, un proyecto, una decisión y van a contar contigo. Ahora, la carta de las estrellas con la carta de las de basto. Mira, si en este momento estás preocupada, estás preocupado porque no consigues trabajo, porque las cosas no te están saliendo bien, yo tengo que decirte, amiga y amigo del signo de Géminis, que no te preocupes, que vas a encontrar un trabajo, que vas a conseguir un proyecto. La carta de la carta de la carta de la reina de espada y la carta del Zey de espada. Pero hay algo que me parece, hay algo que trastorna tu vida, hay algo en Geminiana, Geminiano, que por alguna razón, que por alguna circunstancia, te crea algunos problemas emocionales. Mira, ese temor, ese miedo, esas reacciones que tienes de momento es porque tú viviste en algún momento en tu vida algún tipo de violencia o viviste violencia de género o viviste violencia doméstica o viviste violencia sobre la mujer. Ya sea por tu expareja, ya sea por tu madre o por tu padre, ya sea que sufriste de violencia en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud y esa carga emocional, esa situación que viviste. Además, que al ver la reina de espada con el 6 de espada, no sé si es que desde muy joven tuviste que aventurarte a la vida, tuviste que ayudar con la crianza y el levantamiento de tus hermanos, tuviste que abandonar tus estudios. O sea, yo siento, Geminiana Geminiano, que tu vida fue algo muy rápido, no pudiste disfrutar, no pudiste valorar algunas cosas y tuviste que levantarte y madurar demasiado rápido y sobre todo sufrir de algunas de estas situaciones. Por eso es que cuando la gente te dice, no, pero es que tú eres muy nerviosa o es que tú no hablas con todo el mundo o tú esto, tú aquello, la gente no sabe realmente lo que tú viviste, lo que tú pasaste, lo que tú has tenido. La gente no se ha puesto en tus zapatos y la gente no sabe lo que te ha tocado vivir. La gente no sabe. Además, que veo también la reina de espada con el 6 de espada, yo no sé qué está pasando contigo, pero últimamente veo que tienes como ciertos dolores en la espalda, en la cervical, te cuesta permanecer mucho tiempo de pie. Te has hecho algunos exámenes médicos, los médicos todavía no han podido resolver o saber qué es realmente lo que te está pasando y esto te preocupa un poco. Tú sabes que esta carta dice, ámate tanto, ámate, pero ámate tanto, que tengas la capacidad de poder soltar lo que te hace daño. Ámate, quírete tanto, que tengas la voluntad y la capacidad de soltar lo que te hace daño. La carta del sol. La carta del caballo de basto. Por ejemplo, la carta del sol con el caballo de basto. Si has estado pensando ir a visitar a tu familia, a tus seres queridos, estás en el momento indicado. Pero aquí también habla el campo santo. Los cementerios. Hay un familiar que está pidiendo una misa. Hay un familiar difunto que está pidiendo una atención. Hay un familiar difunto. No sé si es que tienes las cenizas en tu casa. No sé si es que tienes la ropa en tu casa de este familiar, pero hay algo que le pertenece a un difunto que tienes que darle salida. Tienes que soltar, tienes que liberar. Ahora, la carta del sol sabemos que es una carta de evolución, de prosperidad, de éxito. La carta del sol habla de la luz a través del túnel. Esto quiere decir que usted es una sobreviviente. Usted tuvo que haber vivido algo en su vida que la marcó completamente o tuviste un fuerte accidente de tránsito o pasaste por algún tipo de enfermedad bastante delicada y lo superaste. O tuviste envuelta en un asalto, en un secuestro, en algo y saliste airosa o airoso de esa situación. Y hoy la carta del sol te premia diciéndote que por alguna razón, que por algún motivo hoy estás viva. Hoy estás vivo. Y me parece que tienes que cumplir una promesa. Me parece que tienes que saber por qué Dios te dio una segunda oportunidad y qué es lo que necesitas. Y por ende tienes que hacerte una misa espiritual o tienes que hacerte una constelación o tienes que hacerte una consulta con alguien que realmente sepa. La carta del sol con el caballo de basto. Aquí nace el conocimiento, el turismo. Aquí nace el turismo. Necesitas hacer turismo, Géminis. Necesitas conocer, emprender nuevas etapas. Y también el sol abre lo fascinante y lo bello y lo hermoso que es el mundo espiritual. Estás en una etapa en tu vida donde te quieres desarrollar en tu mundo espiritual. Esa energía, esa conexión con lo espiritual te conecta en este momento. Ocho de basto. La carta del mundo. Vas a comenzar un proyecto, vas a comenzar. Tú sabes que aquí habla la compra-venta. Comprar y vender propiedades. Comprar y vender mercancía. Aquí habla que uno de los negocios, uno de los proyectos que puedes hacer es exactamente manejar el tema de las ventas. Y te voy a decir que la carta del mundo con la carta del ocho de basto, alguien te va a dar una mascota o vas a recoger una mascota de la calle o hay un animal que va a llegar enfermo, va a llegar a algunos problemas a la puerta de tu casa y tú lo vas a recoger. También siento que has estado soñando que andas desnuda o desnudo. Que bueno, siento que la carta del mundo estás como sueñas, que estás desnuda, que estás desnudo, que estás en un paraíso, que sabes hay algo que se te... Y aquí habla esta carta del mundo con la carta del ocho de basto, que no debes dormir. Escúchame bien lo que te voy a decir, Géminis. No duermas sin ropa. No duermas desnuda o no duermas desnudo, porque vas a sentir que algo se te sube encima y vas a sentir como que estás teniendo una actividad o una relación sexual. Así que mucho cuidado con esto. Me parece que del lado derecho se te inflama algo. No sé si es la vesícula, no sé si es que sufriste de alguna peritonitis o no sé si tienes problemas con el colon o el hígado. Hay una marca que tienes en la mejilla, hay una marca que tienes en la cara. Yo no sé si es en la zona de la mejilla, en la zona de la frente o en un costado. Y es una marca que te quedó por una situación, por una travesura que estabas haciendo. Y que cada vez que la ves como que te trae ciertos recuerdos. Te voy a decir algo. La carta del mundo, esta carta que usted ve acá, observe. Aquí hay que las mujeres tienen que revisarte los senos. Tiene que hacerse, tocarse, porque puede ser que le aparezca algo por allí. Y para evitar, y yo especulando, prefiero decir que no van a conseguir nada. Pero no está de más que te hagas una mamografía y que te revises porque algo puede estar por allí. También siento que vas a ver en la pared de tu casa una imagen de un ángel, de un arcángel, de una espiritualidad. Tú has estado en tu casa y tú has visto que hay un ángel, hay un arcángel, hay una espiritualidad que te acompaña. Hay una persona en tu familia que se va a graduar de funcionario. Yo no sé si es policía, guardia, militar, algo. Pero hay una persona en tu familia que va a graduarse o está trabajando en esa área. También habla un poquito del tema de la medicina, la farmacia. Aquí nacen los farmacéuticos. Nace la odontología. Nacen los radiólogos. Y viéndolo con la carta del mundo, yo creo que tienes que ver, Geminiana Geminiano, si puedes hacer un curso de enfermería, de radiología, de algo relacionado con una de estas. Muy pendiente con eso. Porque puede ser que te pongas, que estés cuidando a una persona mayor y te pueda servir. Y es importante aprender a dar RPS, primeros auxilios, número de la suerte, Geminis, 1753. Vámonos con cáncer.